Los lugares más sombríos de la superficie de la tierra se encuentran alrededor de los polos norte y sur, regiones de hielo y nieve constantes donde las plantas no crecen. Debido a la inclinación de la tierra en ciertos momentos del año no llega la luz solar alguna de estas regiones y la noche puede durar varios meses. Incluso durante el verano cuando la luz del día es continua los rayos del sol golpean el suelo en un ángulo tan profundo que se siente muy poco calor. Estas condiciones prevalecen tanto en el continente austral de la Antártida y en la masa de hielo que cubre el océano polar del norte. La extensión de hielo en el océano polar depende de la baja salinidad de las aguas árticas. Un mar más salado no se congelaría en tales magnitudes. El océano polar está separado del océano Atlántico por una barrera de islas que inhibe su intercirculación. Esta cadena de islas se forma a partir de lo que una vez fue una sola isla conocida como Islandia. Eso consistió en la lava que brotó de la cordillera del Atlántico medio como de las placas corticales de Europa y América del Norte que se alejaron una de otra. A medida que este movimiento continuó la ampliación del océano Atlántico Islandia la actividad volcánica continuó y generó una serie de nuevas islas en la creciente brecha entre las dos partes. A casi 180 grados de distancia en el lado opuesto del océano Ártico los mismos movimientos corticales fueron responsables de cerrar el estrecho de Bering, el espacio entre América del Norte y Asia y la fusión de los dos áreas en un vasto continente del norte. Como resultado el océano polar es ahora prácticamente sin salida al mar y es alimentado por dos ríos de los alrededores de este supercontinente. Las áreas generalmente bajas que bordean las capas de hielo polares comprenden lo que es la tundra. Durante el invierno son tan fríos y sombríos como los glaciares árticos pero en verano la temperatura sube por encima del punto de congelación y puede alcanzar una temperatura media de 10 grados centígrados. En verano la nieve se derrite pero debido al permafrost la capa de suelo permanece perpetuamente congelado debajo de la superficie. El agua no puede drenarse e inunda los numerosos huecos y depresiones de la tierra. La primavera en la tundra es una época de cambios espectaculares. Un repentino afloramiento de vegetación estalla para aprovechar la breve temporada de crecimiento. Gran parte de la vegetación se reproduce asexualmente en lugar de producir semillas como es el caso en regiones más cálidas. La reproducción vegetativa es mucho más rápida y por lo tanto debido a los veranos cortos mucho más exitosa. Los musgos, líquenes y hierbas bajas y tupidas son típicas plantas de la tundra. El repentino florecimiento veraniego de la vegetación de la tundra es acompañado por una floración de insectos y en primavera una verdadera plaga de moscas. Las criaturas emergen para aprovechar el corto periodo de calor y luz del sol. La estacionalidad de la vida de plantas e insectos en la tundra significa que para la mayoría de mamíferos y aves la comida sólo está disponible durante parte del año y la mayoría de los animales más grandes son consecuentemente migrantes, pasando los duros inviernos hacia el sur. En el hemisferio sur no hay grandes masas de tierra en latitudes que producirían una cubierta de vegetación como en la tundra. La tundra se encuentra dispersa en las islas del océano austral y en las montañas justo debajo de la línea de nieve. En comparación con otras partes del mundo, la vida animal y vegetal de la tundra consiste en un número bastante pequeño de especies, cada una de las cuales contiene un número relativamente grande de individuos. Una situación que es diametralmente opuesto al que se encuentra en los trópicos. El bajo recuento de especies se debe en su totalidad a las condiciones inhóspitas de la región. Todos los animales de la tundra han evolucionado de criaturas que se encuentran en áreas más templadas. Sus antepasados probablemente colonizaron la tundra sólo porque fueron impulsados a hacerlo por la feroz competencia territorial. La vida tiene que ser inusualmente desagradable en otro lugar para que un grupo de animales pueda aventurarse en la tundra en primer lugar. Durante los meses de verano, la tundra está literalmente infestado de moscas e insectos y tiene una gran población de aves que comen insectos. Muchos como el pilofil, phallorus phallorus, tiene picos erizados, un anillo de plumas rígidas que rodean el pico, que forman un cono y desvía a los insectos hacia su boca. Las cerdas, en efecto, amplían el área de captura potencial del ave y aumentan su suministro de alimentos. Para muchos animales grandes, la tundra sólo es habitable durante el verano y en el invierno migran hacia el sur hacia los bosques de coníferas, donde las condiciones son menos austeras. El más grande de estos animales es el anudo gigantélope, megalodorcas borealis, un pariente cercano del gigantélope tropical. Se diferencia principalmente en tamaño y en la posesión de una joroba grande y grasosa, lo que le proporciona alimento durante los hambrientos meses de invierno. Tiene un abrigo largo de pelaje para el invierno y pezuñas anchas que le impiden hundirse en la nieve suave. Utiliza sus enormes cuernos como quitanieves para exponer los musgos, líquenes y plantas herbáceas de las que se alimenta. Sus ojos son pequeños para evitar ser dañados por las heladas temperaturas y sus fosas nasales están bordeados por vasos sanguíneos que calientan el aire antes de que llegue a los pulmones. A principios del verano el gigantélope lanudo pierde su pelaje invernal y toma una apariencia mucho más elegante. La joroba que sostenía a través de los meses de invierno ahora está completamente agotada y pasa gran parte del tiempo en comer para reconstruir su reserva de energía para la larga caminata de regreso al sur en otoño. Debido al tamaño del gigantélope lanudo, 3 metros al hombro sin la joroba, hay muy pocos depredadores lo suficientemente poderosos como para amenazarlo. Su único amigo real es el verdeloth, Smilomys atrox, una criatura que se habría sentido en casa en la primera mitad de la era de los mamíferos. En ese momento los elefantes, animales de tamaño comparable a los gigantélopes, eran presa de los dientes de sable. Estas criaturas, miembros de la familia de los gatos, tenían dientes caninos largos y punzantes con los que infligían heridas profundas y punzantes en su presa. Después de un ataque, los dientes de sable esperarían hasta que los elefantes murieran desangrados, antes de acercarse para alimentarse. Este exitoso método incluso se desarrolló de forma independiente entre los marsupiales. Sin embargo, durante la edad del hombre los elefantes declinaron y los dientes de sable, al depender completamente de ellos, se extinguieron por completo. Con la llegada de los gigantélopes, el patrón de dientes de sable reapareció, esta vez entre las ratas depredadoras. El bardelot, a diferencia de otros miembros del grupo, exhibe dimorfismo sexual, en el sentido de que solo la hembra está equipada con dientes de sable y caza los gigantélopes. El macho, careciendo de esta adaptación, se parece más a osos polares que alguna vez habitaron estas latitudes. A medida que el suelo constantemente congelado de la tundra hace que cavar a través de la tierra sea imposible, todos los pequeños roedores excavadores que se encuentran en la tundra son tuneladores de nieve. Un tunelador en particular, el Menning, Nixocrysetus lemomorphus, similar al antiguo Lemning del que puede ser descendiente, tiene un efecto considerable en la ecología de la zona. Una coloria de Mennings puede iniciarse con tan solo 3 o 4 individuos, se reproducen profusamente y a medida que su número crece, construyen una fortaleza de material vegetal enmarañado para protegerlos de las heladas nieves. El interior de la fortaleza es muy complejo y consta de una red de pasajes y pequeñas cámaras, una para cada individuo. Durante el invierno, cada roedor está completamente aislado del exterior y es mantenido caliente por el resto de la colonia. A medida que la población de la fortaleza aumenta cada año, también lo hace la población local de depredadores. El depredador principal del Menning es el polar Revein. Bulpemis albulus, una bestia del tamaño del zorro extinto y muy a diferencia de su primo de bosques templados, Bulpemix ferox, tiene una cabeza pequeña con ojos y orejas diminutos, una adaptación que evita la congelación y un largo y opaco pelaje marrón que se vuelve blanco en invierno para camuflarse contra la nieve. Ataque al Menning cavando en la fortaleza con sus patas delanteras. Los otros enemigos del Menning son principalmente las aves, el más grande es el pájaro botín. Corvardea niger, descendiente del cuervo, tiene un pico largo y piernas largas y en este sentido se parece bastante a una garza. De hecho, en verano incluso se comporta como una garza, badeando en piscinas y arroyos poco profundos para atrapar peces. En invierno desarrolla plumas aislantes a lo largo de sus patas para protegerlas del frío y se convierte en un depredador terrestre, cazando cualquier pequeño animal que esté activo en ese momento. Sondea los Mennings a través de la nieve y con su pico largo es capaz de penetrar profundamente en su fortaleza. El otro depredador aviar es el Yandimoth, Pustivapus septentrionalis, descendiente de la urraca. Conserva gran parte de su forma y coloración corporal original, pero tiene un pico ganchudo y puntiagudo y alas como un escuá. En verano se alimenta de reedores y pájaros pequeños en la tundra, pero pasa los inviernos en los bosques de coníferas del sur como carroñero. Su supervivencia en el frío norte se debe en gran parte al hecho de que es un parásito de otras aves, que pone sus huevos en los nidos para ser incubado y eclosionado por otras aves. De esta manera conserva la energía que usaría, de lo contrario en la construcción de nidos y la cría de las crías. Sin embargo, a expensas de los patos y aves zancudas en cuyos nidos se ponen los huevos. Hola que tal, espero que el video les haya gustado, si es así ayúdame dando like y suscribiéndote al canal. No olvides revisar el otro canal, así como seguirme en redes sociales donde se publica arte original, así como apoyar el proyecto en Webtoon. Muchas gracias.